Bueno, ayer justamente 3 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Audición y por primera vez la OMS dio un informe. En ese informe realmente son números bastante grandes, ¿no es cierto?, y importantes porque el 60% de los problemas auditivos se pueden tratar y son prevenibles. Entonces, cuando yo digo que son prevenibles, significa que debemos acrecentar las campañas, sobre todo preventiva, y también decirle y llegar a la comunidad diciéndole justamente esto, que ante cualquier problema auditivo asistan, ¿no es cierto?, a un profesional especializado. Para tener una calidad auditiva, ¿cómo se lo lleva? Porque muchas veces de niños no respetamos los decibeles que nos indican y nos ponemos auriculares y escuchamos música al taco de lo máximo de volumen y eso perjudica, a la larga perjudica. Pero por supuesto que sí perjudica, por eso es lo que yo les decía, que necesitamos realizar campañas preventivas. Cuando nosotros decimos campañas preventivas hay un abanico grande de esto y una población también grande, ¿no es cierto?, nosotros decimos campañas preventivas y sobre todo alertas en las mamás que hay que vacunar cuando están embarazadas, ¿sí? O sea, hay que inmunizar. Por otro lado, cuando recién nace también, ¿no es cierto?, en todo niño recién nacido y ya tenemos una ley nacional, debe, ¿no es cierto?, realizarse el screening auditivo para saber, ¿no es cierto?, si tiene algún problema. Cuando realizan el ingreso escolar, sabemos que no en todos los colegios se realizan. Hay algunas instituciones públicas que los piden y otras instituciones privadas, pero no es una normativa que todo niño que ingresa al nivel escolar se le solicite un estudio auditivo. Debería ser así. Lo mismo ocurre con el colegio secundario o con el colegio terciario. Nosotros realizamos, con lo que usted me dice, desde el Hospital San Bernardo hemos realizado un trabajo de investigación hace dos años atrás e hicimos un estudio con los alumnos de algunos colegios de quinto año, o sea, cuando ya están egresando. Y la verdad que teníamos, además de hacerles los estudios, teníamos una encuesta, ¿no?, y también, por supuesto, unas charlas con ellos. En esa encuesta lo que nos dio es que tenemos una gran contaminación auditiva a la que los adolescentes están expuestos, no solamente en los boliches, porque uno siempre cree que es en los boliches. Sorpresivamente pasan más horas en un gym, o sea, en un lugar donde van a hacer gimnasia, y los volúmenes auditivos de audición son muy elevados. Entonces existe el ruido. Y permanecer tanto tiempo con los auriculares puestos a un volumen muy alto o en lugares, ¿no es cierto?, con esta contaminación, les daña la audición. Por último, estos números que indica la Organización Mundial de la Salud, ¿se pueden bajar con un cuidado centralizado por parte de la población si somos responsables? Es exactamente eso. Esa fue la idea justamente este año. Todas las organizaciones poder realizar, ¿no es cierto?, campañas preventivas. Y es lo que vamos a lograr, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también nos pidió la Federación, la Federación de Fonoaudiólogos Argentinos, que hagamos un estudio de cómo estamos de acuerdo a esta patología en Salta. Y, bueno, nosotros, por ejemplo, ya estamos intentando poder hacer una red junto con la Secretaría de Discapacidad. Ellos nos han proporcionado, inclusive, cuál es el dato que tienen ellos a marzo del 2020 en toda la provincia, ¿no? Que es un dato importante, que son los hipoacúsicos acreditados, o sea que tienen el carné de discapacidad por hipoacusia, ¿no? Y son más o menos unos 1.800, o sea que es un número importante. Y, bueno, también hemos estado mirando qué es lo que tenemos. También tenemos escuelas, ¿no es cierto?, dentro del nivel educativo. Tenemos EFETA, que es una escuela a nivel público. Tenemos CRIO a nivel privado. Tenemos Fonoaudiólogos dentro de los hospitales. Somos poco en la parte pública, ¿no? Y es más, yo siempre cuando salimos hago un llamado al ministro de Salud Pública porque se están jubilando nuestros profesionales y no están siendo cubiertos los cargos. Como así también en el interior de la provincia y en algunos hospitales de Santa Capital no contamos con el equipamiento adecuado como para poder realizar, ¿no es cierto?, la detección de la hipoacusia que este diagnóstico funcional es del Fonoaudiólogo.